Ya que navegas por mi sangre y conoces mis límites y me despiertas en la mitad del día para acostarme en tu recuerdo y eres furia de mí, paciencia para mí dime qué diablos hago, por qué te necesito quién eres, muda, sola, recorriéndome, razón de mi pasión por qué quiero llenarte solamente de mí y abarcarte, acabarte, mezclarme a tus huesitos y eres única patria contra las bestias, el olvido y abuelo a tus huesitos y abuelo a tus huesitos y abuelo a tus huesitos abuelo a tus huesitos Gracias por ver el video.